hola miren esta es la iglesia san fernando ya tenemos vídeo de un juego de luces que se hace un evento muy bonito vamos a tratar de entrar miren ahí se están tomando fotos vamos a entrar por este lado dice que está abierto dice o por si quiere llevar miren acá está así es la iglesia están en este momento en oración varias personas desde la iglesia san fernando por dentro miren miren acá está mi iglesia a todos los que no me conozco oh sorry sorry un muchacho ahí me quitaré la gorra mi policía miren si se levanta en la iglesia san fernando si está por dentro ahorita lleva un policía mira ese es el que acaba de regañar porque entra con gore la verdad soy católico pero tengo años donde entrar en la iglesia miren el altar de la iglesia san fernando así es como se ve esta iglesia san fernando en san antonio texas y hay muchas personas acá dentro vamos a verla 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 y también tenemos esta palabra abajo para los segundos por razón de Jesús y tienen varias de las estaciones bueno después de la regañada ya vimos como es la iglesia por dentro espero les haya gustado y si me regañaron la verdad bueno, de aquí y siguen tomándose fotos miren esa es según la catedral Chihuahua, México bueno bueno vamos a seguir por este lado puedo seguir acá pero vamos a ir por este lado miren ese reloj que está ahí bueno